Esta mañana en sede de Cáritas se hacía entrega de los diplomas que acreditan la realización del taller de jardinería y vivero llevado a cabo a través de la Fundación El Semblador, en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento y del que se han beneficiado cinco alumnos y alumnas. Un acto en el que estaban presentes el alcalde Valentín Bueno junto a la concejal de Bienestar Social Cristina García, la presidenta de Cáritas Villarroledo Paquita Moreno, así como los monitores del taller y el representante de la Fundación Julio Moreno. García señalaba que este trabajo a favor de la inserción laboral y social es otra de las facetas que se vienen desarrollando desde Cáritas en su labor de atención a los más necesitados, en este caso a través de la formación en un oficio y también en habilidades sociales con el fin de aportar a los beneficiarios herramientas de cara a poder acceder al mercado laboral. Cáritas pues tiene muchísimas funciones pero una función más que tiene y que también es muy importante pues es colaborar con nosotros dentro de la de la inclusión social igual que ellos pues también es muy importante la formación y al final pues las personas más necesitadas no solamente ayudarlos con alimentos sino que también ayudarlos en ofrecerles una formación que al final puede ayudarles en buscar un puesto de trabajo para tener pues eso una vida digna que es lo que todos al final aspiramos por ese puesto de trabajo. Desde la Fundación explican que el objetivo es trabajando extensamente con Garitas, la inserción de las personas en riesgo de exclusión a través del empleo con talleres que forman en trabajos dirigidos a jardinería y viveros como es el caso también en recuperación de ropa y en hostelería disponiendo de su propio restaurante en la capital. Lo que tratamos de hacer es buscar empleo y dedicarnos en colaboración y siempre con una estrechez enorme desde con Caritas puedes trabajar el empleo en la inserción a través del empleo. Básicamente Fundación tiene cuatro vertientes en la búsqueda de empleo básicamente trabajando en viveros en también en recuperaciones en ropa y recuperaciones con moda RE y también en hostelería de inserción. También creemos que son tres campos fundamentales donde podemos encontrar a personas con riesgo de exclusión social una salida profesional que pueda dar oportunidades en su vida personal y los proyectos de vida de las personas tan importantes darle una salida en una sociedad donde difícilmente hoy la búsqueda de empleo y encontrar un empleo con unas características dignas y con unas condiciones dignas es fundamental. Nuestro trabajo de la mano de Caritas siempre es estar cerca de la empleabilidad porque es la manera de integrar y de insertar socialmente a personas que tienen más dificultades. Por su parte los monitores del curso que hoy terminaba señalan que el taller se ha desarrollado desde el mes de marzo hasta este mes de diciembre destacando lo positivo de la experiencia al ver la evolución de las tres alumnas y dos alumnos que han participado en este taller en el que además de aprender la parte técnica en cuanto a jardinería se les ofrece formación en habilidades sociales que contribuye a mejorar también su autoestima y su empleabilidad esperando que las empresas locales se impliquen en ofrecer una oportunidad de empleo a estas personas que ya cuentan con formación y que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Una experiencia muy grata porque ya no sólo ver cómo ha evolucionado sino también evolucionar yo con ellos junto con ellos y ver que en tan poquito tiempo ver cómo consiguen ser autónomos y y verse ellos reforzados personalmente y que lleguen al día de mañana con mucha fuerza para el año que viene intentando buscar trabajo y incluirse en la sociedad pues para mí es muy gratificante. Una llamada a las empresas de Villarrobledo pues para colaborar en en futuros proyectos con nosotros para promover puestos de inserción para estas personas contratos en prácticas alguna ayuda porque también viene muy bien tener algo más aparte de lo que hay y aparte de la colaboración que tenemos con el ayuntamiento una empresa privada donde se pueda ofertar unas prácticas no laborales o un contrato en prácticas para ellos sería vamos es les salvamos en muchas ocasiones les salvamos la existencia. Paquita Moreno señala en este sentido que Cáritas en Villarrobledo coincide en los objetivos de la fundación El Sembrador contando con su propio huerto y con la tienda con corazón una labor conjunta que da buenos resultados y que supone una alternativa más para mejorar la vida de las personas con más necesidades. A los trabajadores que la verdad que hemos estado muy a gusto con ellos y la gente por lo visto con la que hablamos también han estado muy contentas así que esperemos que si el año que viene se vuelve a a otra vez a organizar y eso poder contar con vosotros porque así que ha resultado bien. Team Bueno incidía en la importancia de la colaboración entre instituciones como es en este caso con fundación El Sembrador, Cáritas y el propio ayuntamiento demostrándose que el trabajo en común siempre suma. Identifican aquí en tres instituciones tres instituciones que cuando se trabaja juntos pues al final lo que se hace es sumar sinercias y al final lo que estamos consiguiendo es pues intentar eso dar una solución dar salida buscar futuro y hacer que muchos de esos proyectos ilusiones que tienen las personas y que por distintas razones pues algunos se quedan atrás eso no suceda sino que sea todo lo contrario que es lo más importante una sociedad que nadie nos quede atrás porque todos somos importantes. Para el alcalde es importante que nadie se quede atrás ni excluido de la sociedad y por ello pone en valor proyectos como este en el que tanto fundación El Sembrador como Cáritas se preocupan de las personas y de ofrecerles oportunidades de futuro. Y si muchas veces identificamos a Cáritas pues en ese día a día en que nadie se quede sin comer que alguien tenga algo en los platos en la mesa de su casa vemos que aparte de eso hay muchas más cosas de colaborar y tan importantes como esa y tan importante como eso es hacer que las personas tengan una formación que las personas puedan tener acceso al trabajo y que las personas sepan lo que es formarse en habilidades sociales que les quite de la exclusividad y lo que los mandamos es justamente a esa inserción social total de toda una sociedad. Un trabajo que muchas veces es un trabajo que está por detrás que hace Cáritas pues yo creo que hoy es un día de esos en que se identifica de verdad ese trabajo para las personas a personas a las que se les quiere abrir pues una puerta a la vida laboral y al mundo social en ese mundo que no podemos dejar. Una vez formados bueno espera que la oportunidad de un trabajo llegue bien con más formación en prácticas o bien directamente con un contrato laboral en las empresas locales que siempre han demostrado su implicación y su solidaridad. Capaces de transformarlo en una actividad laboral una actividad que poco a poco les vaya abriendo puertas y al final su inserción laboral y social sea total que al final es lo que todos queremos porque al final todos tenemos que hacer ciudad todos tenemos que hacer pueblo y todos juntos tenemos que seguir avanzando en este día a día de futuro y por lo tanto muchísimas gracias a todas aquellas asociaciones como Fundación El Sembrador o Cáritas o el Ayuntamiento y todos aquellos que trabajamos por un mundo más justo por un mundo más igual.